¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos al segundo día de... ¡Tercer día de Vlogmas! ¡Bravo! La verdad es que empecé a bloguear un poco tarde el día de hoy porque he estado haciendo muchas cosas desde muy temprano dentro de ellas editando el video de ayer así que miércoles me levanté demasiado temprano a las 3 y media de la mañana a editar el video para que ustedes tuvieran video ayer y hoy voy a intentar hacer lo posible para que me escuchen y para que ustedes puedan tener vlog a tiempo y yo pueda tener vida porque esto está siendo muy complejo ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Carolina? Mi trabajo tiene ventajas y tiene desventajas Bueno, evidentemente amo mi trabajo La desventaja es que evidentemente mientras que muchos de ustedes están durmiendo yo ya estoy levantado trabajando cuando usted se levanta yo ya estoy trabajando La ventaja es que, bueno, son las 10 de la mañana y ya terminé de trabajar así que tengo tiempo para dedicarme a mis otros proyectos y otras cosas aunque a veces me toca hacer más cosas de la oficina como hoy a las 12 del día así que tengo una hora y media para hacer algunas vainas que tengo pendientes de mi apartamento incluyendo aprenderme los libretos de lo que tengo que grabar ahorita echarle agua a las matas y hacer ejercicio para que a las 12 y media ya haya hecho la mitad de todo lo que tengo que hacer Yo puedo decirlo de la siguiente manera antes de entrenar, si voy al gimnasio me tomo algo que se llama Intense que me ayuda mucho como a la energía y alzar mucho peso pero como me toca entrenar hoy aquí en el apartamento porque no me da tiempo entonces me tomo un café súper, súper fuerte y así la doy toda Tengamos casi una hora y un poquito para poder entrenar y poder quemar las mil calorías pero mientras tanto les quiero contar que ¡Uh, señor! Spotify ya sacó el resumen de lo mejor de la música o lo que yo más escuché ¿Dónde están las gorras? ¿Dónde están las gorras? Momento, ¡gorra! Vamos a ver el resumen Mis gustos musicales de este año Si usted está viendo esto en YouTube pues lo siento, pero pues no va a tener audio les voy a poner una canción así como de ascensor pero si usted está en Instagram que no dispara copyright lo va a escuchar completico y mientras que usted lo ve yo entreno ¡Suscríbete! 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 Doña Carolina Herrera, controles de árbol de navidad, por Dios. Doña Carolina Herrera, controles de árbol de navidad, por Dios. Doña Carolina Herrera, controles de árbol de navidad, por Dios. Doscientos mil pesos lo comienzo a poner desde octubre y lo quito en febrero. Y aún así me daría pereza desbaratarlo, no tanto armarlo, sino desbaratarlo. Así que, amigos, la navidad se tiene que vivir en esta casa, se tiene que vivir en esta casa. Pero no con doscientos mil pesos, no, no, no hay posibilidad. Así que creo que mañana vamos a tener que armar la navidad juntos. ¿Qué van a hacer? Otra vez una cosa muy bonita decorada, pero no le voy a meter doscientos mil pesos a un árbol de navidad que no tengo donde ponerlo. He dicho, he alzado mi protesta en contra de los precios de los árboles de navidad. Es más, pensé en ir a buscar un palo seco por allá donde hayan pinos. Y podría funcionar. El problema es cómo voy a buscar ese pinche palo seco. Yo y mis ideas. Bueno, he dado todas estas. Ahora tengo a las seis de una reunión, a las siete de una reunión. Y voy a empezar a editar este vlog porque si no, no me voy a levantar mañana a las tres y media a editarlo como el de ayer. No, señor. No, señor.